Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Asesinan al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cabuya, del municipio de Tame. El cuerpo fue hallado en el departamento de Casanare. Dinamita en oleoducto Cañol y Moncoveñas en Arauquita, Arauca, solo causó derrame de crudo en la capa vegetal. Policía Nacional que aturó a Alias Diomedes, disidente de la FARC, era el encargado de extorsionar a los gremios en el departamento de Arauca. Diputados de Arauca se quedarán sin el esquema de seguridad. Convenio entre la Gobernación y la Unidad Nacional de Protección finalizó. En la vereda de Liparauca se presentó un incendio forestal. Bomberos lograron contrarrestar las llamas. Después de tres años, nombran gerente del contrato plan. Más de 20 proyectos ya fueron analizados. Y asesinan al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cabuya, del municipio de Tame. El cuerpo fue encontrado en Zacama, departamento de Casanare. En el área rural del municipio de Zacama, departamento del Casanare, fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cabuya, del municipio de Tame. El conocimiento que tenemos a través de la federación es que efectivamente el representante de la vereda La Cabuya, Alfonso Correa, fue asesinado y que se está haciendo el traslado de todos los compañeros y de la personería y todo el cuerpo de socorro para el levantamiento y hacer un comunicado al respecto para verificar realmente qué fue lo que sucedió con este líder. Según las primeras informaciones, se desconocen si el líder comunal del municipio de Tame tenía amenazas. No tenemos conocimiento, la verdad, esperamos que los comunales de ese sector de Tame se pronuncien al respecto, porque aquí los Arauca, pues la verdad es que no tenemos conocimiento que hubiera recibido amenazas. El presidente de Aso Junta del municipio de Arauca manifestó que en la capital existen siete líderes comunales amenazados. En nuestro municipio hay siete presidentes, entre hombres y mujeres, que están al frente de juntas de acción comunal. Y la verdad que preocupa porque va como en aumento esto y lo que sucede el día de hoy pues no deja de no alarmarnos y de ponernos en riesgo a todos los que ejercemos esta labor. El gobierno nacional tiene conocimiento de las amenazas en contra de los líderes sociales de todo el territorio colombiano. Esto ha sido una situación difícil con los líderes y defensores de derechos a nivel nacional. El gobierno nacional tiene pleno conocimiento y por los diferentes medios se le ha exigido que nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando y sirviéndole a las comunidades, porque la verdad es que en tristeza es que por la labor que desempeñamos lo que recibimos es un balazo. Según las primeras informaciones, el cuerpo del líder comunal, Alfonso Correa Álvarez, fue encontrado en el sector de Casirva, en límites entre el departamento de Casanare y Arauca. Y fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en Puerto Nuevo, en el municipio de Arauquita. El Ejército Nacional llega al lugar para acordonar el área para que ingresen los técnicos de Ecopetrol. Guerrilleros dinamitaron el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. El bombeo de crudo fue suspendido en el complejo petrolero. Mala noticia para los araucanos y para el pueblo colombiano. Bueno, hoy, en horas de la tarde, el GAO-LN atentó nuevamente contra nuestro oleoducto en el kilómetro 11 más 500 del municipio de Arauquita, exactamente en la vereda Puerto Nuevo, al lado del sitio conocido como Troncal. Por razones no estaban bombeando el oleoducto hoy, afortunadamente no hubo mayor derrame de crudo. Sin embargo, hay afectación en nuestro medio ambiente, porque cada vez que se derrama un barril de crudo, pues afecta los ecosistemas de esta importante región del país. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón confirmó que las tropas del Ejército están en el lugar donde fue dinamitado el oleoducto. Ya están las tropas en el lugar, llegaron a los 10 minutos, estaban muy cerca. Ya está asegurado y mañana probablemente están ya ingresando los técnicos de Ecopetrol a iniciar el proceso de reparación del oleoducto. De otro lado, el alto oficial manifestó que se han capturado varias personas por diferentes delitos. En los últimos días han habido bastantes capturas importantes para diezmar la capacidad armada de estos bandidos. En el municipio de Tame se capturó a alias Diomedes de la disidencia de la FARC. En el municipio de Tame, el día anterior fue capturado a alias Diomedes un importante cabecilla delegado residual de la FARC, quien tenía orden de captura por homicidio, por rebelión, por concierto para delinquir. De igual manera quedó con medida de aseguramiento intramural. En la orquesta del municipio de Fortul se logró la captura de un presunto guerrillero con un arma de fuego. Ayer hicimos una incursión al sitio conocido como la Orqueta, en Fortul. Allí había una reunión de unos bandidos. Al percatar la presencia de las tropas logran huir, pero capturamos un bandido con una pistola 9 milímetros y incautamos dos vehículos en los cuales se movilizaban cuatro motocicletas. Seguimos de esta manera golpeando estos cabos organizados que delinquen en la jurisdicción. Y igualmente ayer en el puente San Salvador fue incautado un importante material de guerra y logística para el cabo residual. Fueron 35 pares de botas de combate, 45 sudaderas que usan ellos con bolsillos de color negro en los lados que son propios del uniforme de ellos y algunas municiones, todo este material perteneciente al cabo residual del antiguo ASFAR. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, también se refirió a los asesinatos selectivos. Sí, había algunos asesinatos selectivos, aunque ya hemos logrado controlar un poco este fenómeno que se estaba presentando en gran escala. Creo que hubo uno o dos en el día de la presente semana. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca. Y la Policía Nacional capturó en Tame a alias Diomedes, de las disidencias de las FARC. Era quien se encargaba de extorsionar a los gremios de Arauca, Casanare y Boyacá. La Policía Nacional en Tame y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Diomedes, presunto integrante de las disidencias de la FARC. Según las autoridades del departamento de Arauca, alias Diomedes, delinquía en las disidencias de la FARC en los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca. En el comunicado de prensa del departamento de Policía de Arauca, aseguró que la acción efectuada en desarrollo del plan de choque, construyendo seguridad que permitió materializar la orden de captura del juzgado octavo penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Bogotá por los delitos de homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso heterogéneo y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. La Policía de Arauca asegura que alias Diomedes es señalado de ser el encargado del cobro de extorsiones a comerciante dirigida a acciones ofensivas contra la fuerza pública en estos tres departamentos del país. Es de anotar que la captura está relacionada con los hechos ocurridos el 28 de febrero del 2018, donde fue víctima de lesiones con arma de fuego una persona excombatiente de la FARC, quien se encontraba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Filipinas. También el pasado 14 de enero del año en curso fue capturado una persona conocida con el alias Richard, quien también está vinculado con estos hechos. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competente en el departamento de Arauca. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca. Asamblea, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Muchachos, un aplauso, 60 firmas. Un día le dije a él, láncese para la alcaldía y el que me respondió me dijo, no, flaca, yo no tengo necesidad de eso, gracias a yo. Doctor, ¿qué es lo que hicimos acá en Arauca? Cuando yo me lance para el carril, usted me dice esas palabras que yo me estoy diciendo. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Arauca, queremos un Arauca real. Arauca que realmente queremos, no la que está. Queremos un Arauca donde la gente tenga tiempo libre, pero después de trabajar. Donde las personas que aprenden un oficio o una profesión no estén aquí de Arauca porque no hay oportunidades. Los políticos dicen que no vamos a alcanzar las firmas, que no las vamos a lograr, que tenemos que llegar a buscarnos. Yo lo que digo es que Arauca merece y necesita un cambio y lo vamos a lograr. Ellos tuvieron la oportunidad y no han hecho las cosas bien. Por favor, apóyanos con tu firma. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. ¡Suscríbete! 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 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. El Concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y siguiendo con más información, los diputados del Departamento de Arauca preocupados por el levantamiento de los esquemas de seguridad. En los próximos días se reunirán con la ministra del Interior. Los diputados del Departamento de Arauca se encuentran preocupados porque la Unidad Nacional de Protección, UNP, le levantará los esquemas de seguridad. Hoy cuando hemos visto que el orden público a nivel país y en el departamento de Arauca pues se ha alterado, pues es una preocupación constante, por supuesto, pues del riesgo que se puede generar para la población en general. Y hablando específicamente de los funcionarios y servidores públicos de los diputados, pues sí nos asiste una gran preocupación toda vez que el convenio que estaba realizado, firmado, entre la Gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección, pues está cumplido. Y pues se nos haya notificado a través de la UNP que se van a levantar los esquemas de los diputados y pues verdad que eso nos tiene bastante preocupados. El presidente de la Asamblea Departamental manifestó que aún no se conoce qué día le levantarán los esquemas de seguridad. No sabemos cuándo los funcionarios de la UNP procedan a hacer el levantamiento de los esquemas, pues en razón que como ya están las notificaciones, en cualquier momento puede suceder. Nosotros desde la Duma Departamental y los diferentes diputados pues han venido haciendo esa manifestación de la preocupación, como también el llamado a las instituciones, a la misma Gobernación de Arauca para que pues interceda frente al tema, la Secretaría de Gobierno Departamental, pero hemos enviado también un documento a la Ministra del Interior solicitando de manera urgente un espacio para una reunión con los diputados toda vez que en el taller Construyendo País que se hizo allí en el municipio de Saravena, pues pedimos ese espacio en ese momento con el Vice Ministro, pero que por la premura del tiempo ya pues no se pudo adelantar esa mesa de trabajo con los diputados que nos encontrábamos. Entonces esperamos que en razón a eso se nos permita el espacio allí en la ciudad de Bogotá donde iremos a concurrir para poder hablar de este tema toda vez que la Unidad Nacional de Protección pues es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. A los diputados les preocupa es la alteración del orden público que se está presentando en esta región del país. Uno no logra entender cómo en un momento de tanta presión, digámoslo así, de tanta tensión por la alteración del orden público pues considera o demerita la Unidad Nacional de Protección pues esta situación y procede a hacer el levantamiento de los esquemas toda vez que pues estamos precisamente en un año electoral que hemos dicho siempre conocemos pues que se va a dar la alteración del orden público, pero más que eso lo que sabemos es que ese accionar de grupos insurgentes y especialmente el del ELN pues está dado en razón al levantamiento de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y esa guerrilla. Entonces, por supuesto que si hay una preocupación, es una preocupación en los desplazamientos que se puedan generar hacia los diferentes municipios toda vez que nosotros como diputados pues constantemente estamos acudiendo a zonas rurales, a los otros municipios, pues en el cumplimiento de nuestra función constitucional y en el ejercicio de poder atender esos llamados de las comunidades como interlocutores que somos ante ellos y el gobierno departamental. En los próximos días se buscará una reunión con la ministra del Interior para tratar la seguridad de los 11 diputados. Y un gran incendio forestal se presenta en la vereda de Lipa del municipio de Arauca. Bomberos contrarrestan el porazo incendio. Varios incendios forestales se vienen presentando en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Al parecer los pirómanos serían los causantes de las quemas en las diferentes sabanas de esta región del país. En el municipio de Arauca se vienen presentando unos incendios forestales, principalmente en este momento se encuentra activo uno sobre la vereda La Pastora y de la misma manera en el municipio de Arauca se encuentra activo uno sobre el estero de Lipa, en zona de influencia del complejo Caño Limón. En estos dos, pues ya los cuerpos de bomberos respectivos se encuentran haciendo la atención a través de sus equipos de respuesta aunando a una situación que agrava un poco la extinción del incendio en el municipio de Arauca, que es que ya inició sobre la parte del estero, la cual pues es una zona pantanosa, al cual ya con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo realizamos las gestiones para poder desarrollar con equipo lecoportado la extinción de este incendio. Según el coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca, estos incendios forestales que se presentan son atrópicos. Estos incendios pues en general han sido generados con un compendio de situaciones, principalmente son antrópicos, generados por la misma comunidad con el fin de mejorar sus tierras o de manera irresponsable y sin sensibilidad que generan a través de colillas de cigarrillos arrojando elementos que fácilmente generen la propagación de esos incendios y aunado a ello pues la grave situación de verano que se viene presentando sobre la zona media y baja del departamento de Arauca pues coayuda a que estos incendios se propaguen de manera más rápida. En todo caso pues los cuerpos de bomberos vienen haciendo una acción efectiva para tratar de atacar estos incendios de manera oportuna pero hay unas condiciones y unas limitaciones, por ejemplo lo que tiene que ver con el estero del IPA que es una situación que ya va a requerir unos equipos helicoportados para poder hacer el tipo de extinción. Nos llama la atención que pues puede que la línea de acción que tenga este incendio sobre el estero del IPA pueda conducirse hacia el centro poblado Panamá de Arauca, lo que conllevaría que la situación pueda ponerse un poco más crítica. Los organismos de socorro verifican cuántas hectáreas han consumido las llamas de fuego en la vereda del IPA, municipio de Arauca. En este momento está en verificación por parte de los cuerpos de socorro, especialmente el cuerpo de bomberos y la misma compañía occidental que también presta un importante apoyo en este tipo de actividades de extinción de incendios y pues están calculando esa cantidad de hectáreas que han sido consumidas que prácticamente son la zona misma del estero. No hay zonas de cultivo ni zonas de habitación de personas sino ya es la parte del estero que no es habitada. El funcionario le hizo varias recomendaciones a los campesinos y agricultores para que esta época de verano no quemen la tierra. Ante la situación que se viene presentando y que aún nos queda aproximadamente un mes de verano sobre la cuenca media y baja de la zona brinoquía, es importante recordarle a las comunidades evitar y tratar de quitar esas costumbres de prenderle candela a sus predios con el fin de mejorar las tierras porque ello lo que conlleva es a que esos incendios puedan salirse de control, puedan extenderse a otras zonas que no tengan una debida protección. De la misma manera los suelos se vuelven infértiles, pierden propiedades nutritivas y minerales que pues obviamente van a conllevar a que no se presenten unas buenas tierras para cultivar. De la misma manera evitar arrojar colillas de cigarrillos, botellas de vidrio, elementos metálicos, elementos plásticos que con el calor puedan conllevar a una conflagración. El cuerpo de bomberos de Arauca son los que están contrarrestando el incendio de gran magnitud que se presenta en la vereda Lipa de la capital araucana. Contrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y el Gobierno Nacional nombró nuevo gerente del contrato plan en el departamento de Arauca. Más de 20 proyectos se ejecutarán en esta región del país. El Gobierno Nacional designó nuevo gerente del contrato plan para el departamento de Arauca. Se trata del profesional araucano Edgar Santana. Es secretario de Planeación Municipal. En estos momentos pues estamos haciendo un proceso de relanzamiento del contrato plan. Ya que pues como es de conocimiento de todos. Este proceso pues hasta había estado frenado más o menos por unos dos años. Donde pues no había habido un proceso de articulación entre lo que era el departamento y la nación. En estos momentos pues tenemos unos, un saldo digamos de todo este proceso. Vemos que el contrato plan estaba inicialmente por 1.7 billones de pesos. Y a la fecha pues tenemos por ejecutar 1.63 mil billones de pesos. El nuevo gerente del contrato plan realizó un comité donde ya se aprobaron más de 20 proyectos para el departamento de Arauca. En el día de ayer se hizo el primer consejo directivo pues ya digamos de este nuevo relanzamiento del contrato plan. donde logramos pues la aprobación de 23 proyectos por un valor de 121 mil 475 millones de pesos. Proyectos pues que lógicamente como ha sido la visión no solamente de la nación sino del gobernador de Arauca. Que sean proyectos pues de impacto regional. Que dejemos de ver como el contrato plan, como una bolsa y lo veamos como un proceso pues de articulación. Que debe existir entre el gobierno nacional y el departamento para la consecución de unos recursos que redundarán en el beneficio pues de toda la comunidad araucana. Según el gerente del contrato plan, hasta el momento se realiza la articulación con los siete alcaldes de los municipios del departamento de Arauca. Bueno, en estos momentos ya hicimos un proceso de articulación con la mayoría de los alcaldes del departamento de Arauca. Es así que ya habiendo hecho ese proceso de articulación es que en estos momentos ya construimos el plan de acción para la vigencia 2019. Pues donde tenemos proyectos como te decía que son de impacto regional. Entonces tenemos el, por poner un ejemplo, la construcción del hospital del municipio de Arauquita. Que es un proyecto pues de gran impacto no solo para el municipio sino para todo el departamento de Arauca. Y así sucesivamente tenemos 23 proyectos de los cuales pues hay unos que tenemos en primera línea. que en estos momentos ya tienen viabilidad técnica por parte de los ministerios y otros que están en un proceso pues digamos ya de formulación como tal bastante avanzado. La idea fue digamos hacer un análisis de todos los proyectos que tenía el departamento y pues llevarlo ya a un nivel más avanzado para su posterior ejecución. En el contrato plan existen varios proyectos prioritarios para esta región del país y sobre todo en el tema del sector salud. En este contrato tenemos muchos proyectos prioritarios pues de diferentes líneas como les decía por ejemplo en el tema de la salud. Tenemos el hospital de Arauquita, tenemos todo lo que es la UCI del municipio de Zaravena, tenemos la dotación de equipos biomédicos. Sabemos que pues el tema de la salud es fundamental también para nuestro departamento. Igualmente en todo lo que es el sector productivo, en todo lo que es la parte de agricultura pues también tenemos proyectos de gran impacto. En la parte de agricultura tenemos dos proyectos grandísimos que son la construcción de los distritos de riesgo de Azoalpe y Azopotán, en el municipio de Tamen, en el municipio de Zaravena. También quiero contarles que pues ustedes enteraron que el año pasado se aprobó un PDET. En este momento el contrato plan ha hecho un proceso de articulación también con las iniciativas del PDET. Es decir, nos hemos articulado absolutamente pues con todos los digamos los procesos de desarrollo que vienen en el departamento. Después de tres años inactivo del contrato plan, inicia una nueva etapa para la ejecución de casi de un billón de pesos. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. Feliz noche para todos. ¡Gracias!